Amigas y amigos, quiero desearles que esta Navidad esté llena de alegría en compañía de sus seres queridos y que el recuerdo de aquel niño que vino a este mundo hace más de dos mil años, llene nuestros corazones de amor. Que este año que comienza, esté lleno de bendiciones y nuevas oportunidades para ser feliz. Quiero dejarles este pequeño obsequio, que es un recorrido por maravillosos rincones de nuestro querido Tulancingo, que estoy segura nos llenarán de inspiración para seguir trabajando en favor de nuestra familia y de nuestra tierra, que está llena de magia y de historia. Muchas felicidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.